Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa Porque para mí es un Don Quijote del siglo XX Y también yo pienso que un Ulises es nuestro idioma Y me encanta la polémica vigencia que su mensaje sigue teniendo No sé realmente si uno llega en vida a estar muy orgulloso de una novela Porque tiene que pasar mucho tiempo, yo pienso, para que la novela haya hecho todo su camino Su camino de ida y su camino de vuelta De tres, yo diría, Villa Diamante, desde luego, Azul Petróleo y Dos Monstruos Juntos Las obras completas de Eric Satie ha estado conmigo desde mi infancia Y es un compositor que realmente también tiene pues una relación magnífica con el siglo XX Con su propio tiempo Es Pet Shop Boys Pero en el sentido de que uno pues realmente puede ir escogiendo la música que lo va acompañando a uno Que lo ha deslumbrado enormemente y que la vida de uno es como una película Mary Poppins, la primera, que yo creo que Mary Poppins es un poco como la mamá de todo el mundo Así que bueno pues entre esas dos películas y cantando bajo la lluvia, desde luego Pues actual yo diría que unorthodox Yo creo que la manera de encontrar esta vida de alguien que rechaza, que impongan su destino a través de una imposición religiosa es extraordinaria Para mí fue una cosa increíble, retorno a Brightset El libro siempre es uno de mis libros, es una de mis lecturas Me encantó cuando mi infancia quedó atrás, sinceramente Me divertía mucho jugar con robots Me encantaba de pronto pensar que el robot en algún momento se iba a poderar de mí, me iba a convertir a mí también en robot La mamá me dijo, no te enamores nunca de un actor, porque los actores siempre están enamorados de ellos mismos No te enamores nunca de un italiano, porque un italiano es como un amor de adolescencia Y sobre todo, no te enamores nunca de un arquitecto, porque un arquitecto no es lo suficientemente heterosexual para ser ingeniero Ni tampoco lo suficientemente homosexual para ser decorador Bueno, pues yo creo que son muchísimos, pero a Viena me parece una capital llena de interés En mi opinión yo creo que Viena es un poco como la Roma de la historia moderna Yo espero que paciencia, aprender a realmente saber esperar, saber entender Que todas las cosas tienen como yo pienso, pues sí, su propio tiempo, ¿no? Sí que he aprendido a entender, a ser más tolerante, a ser más tolerante con la naturaleza, con los hechos, con el tiempo, con lo que es más grande que yo Pues de mis amigas del cineforo, de Miraflores, que llamen y digan, ya está listo, vamos a reunirnos y vamos a ver dos películas en vez de una Siempre he admirado muchísimo el sentido humor de este país, porque ese sentido de humor me entendió a mí también, me aceptó Y cuando vine a vivir aquí me di cuenta que por fin había encontrado el equilibrio entre las dos cosas Entre pertenecer a una familia que sí me quería y un país que también me quería Así que yo creo que lo que hizo esa unión fue el sentido del humor Lo peor, pienso, es precisamente no tener más instrumentos para decir eso con gusto, con orgullo Esa cosa, esa timidez absurda, esa malentendida humildad, yo creo que todo eso es lo que no me gusta Me encanta una de ella que viene de Ignatius, precisamente que se trata de La mínima información con la máxima cortesía posible Gracias Gracias Sonos Bueno Gracias.